Caminando por la playa Hace días me despido y no dejo de llorar La vida es un suspiro y la cura es amarse más Te quiero, te dejo mi vida Hasta pronto y nunca jamás Mi cuerpo se fue, pero mi alma se queda En tus dunas de arena a soñar Hoy vuelvo a salir la vida No te quiero ver infeliz Hoy bailaré bajo la luna Y mi cuerpo te entrego a ti Y mi cuerpo te entrego a ti Y mirando las estrellas pa' volar y pa' sentir La vida que nos peña no nos sirve pa' morir Como crías en tus aguas Espumas en el mar Mis amigos para siempre Sé que tú me los vas a guardar Te quiero, te dejo mi vida Hasta pronto y nunca jamás Mi cuerpo se fue, pero mi alma se queda En tus dunas de arena a soñar Hoy vuelvo a salir la vida Hoy vuelvo a salir la vida No te quiero ver infeliz Hoy bailaré bajo la luna Y mi cuerpo te entrego a ti Y mi cuerpo te entrego a ti Hoy vuelvo a salir la vida No te quiero ver infeliz Hoy bailaré bajo la luna Y mi cuerpo te entrego a ti Y mi cuerpo te entrego a ti Tus desiertos, tus montañas Tus estrellas sobre el mar Tus secretos, tus hermanas Y tú sois mi hogar Fuerte ventura